Excepto el de salario y todo. Salario Rosa, vuelvo a insistir. Ese se quedó o lo frenan? A ver, lo estoy informando. Ya se terminó. El gobernador del Mazo, su equipo definieron en el ámbito de su responsabilidad, de su atribución, que Salario Rosa concluyó en el mes de julio. ¿Cuál es decisión de ellos? ¿No se adelantaron una de los pagos? ¿No se adelantaron? Bueno, no sé. No sé si no lo sé tan al detalle. Este es lo más que se denunció, fue más que ya. ¿Cuál es decisión del gobierno? Derivado de eso, derivado de ello, vamos a revisar cuál va a ser la propuesta de política social que atienda ese sector que atendía Salario Rosa. Ya el equipo de expertos que están trabajando con la mesa de fin están revisando, están proponiendo y seguramente parte de los anuncios que hará la gobernadora en su toma de potencia tendrá que ver con ese la entrega de programas licenciado tendría que ser ya a partir del siguiente año por el presupuesto, ¿no? Si este ya está establecido. Sí, evidentemente, lo que nos resta del 2023 sigue siendo el ejercicio presupuestal, pero parte de lo que ya se tendrá que trabajar en la elaboración del nuevo proyecto de presupuesto de egreso del 2024 es incorporar las nuevas modalidades, las nuevas políticas públicas que va a echar andar la maestra de fin, de cuáles programas. Sí hay que compactar algunos, sí vamos a focalizar con mayor énfasis con algunos sectores, tomando en cohesión que la maestra ha planteado que el próximo gobierno va a tener una política social muy amplia que atienda a niños, a niñas, a adolescentes, a jóvenes, a mujeres, para que podamos seguir empujando en la línea que planteó el presidente Andrés Andrés López Obrador de priorizar, como lo ha dicho en la frase, por el bien de todos los primeros. Gracias.